Con la explotación de nuevos montacargas, cargadores frontales, grúas de izaje y equipos SISO-Sinotru, se multiplican productividad y eficiencia en la empresa de servicios portuarios del centro. Este año nosotros contamos con un plan de 1.900.000 toneladas y hasta la fecha estamos al 60% del cumplimiento de este plan. Nos hemos ahorrado un 18% del consumo de combustible con relación a otros periodos de años anteriores. Hasta la fecha han realizado maniobras en 90 embarcaciones y prevén que al concluir el año la cifra supere las 150 flotas. El ingreso fundamental de la entidad Cienfueguera es el trasiego de azúcares portables, aunque en el último periodo creció la demanda de cabotaje hacia puertos de Oriente, Isla de la Juventud y Ciego de Ávila. Las principales mercancías que hemos manipulado han sido fundamentalmente el maíz, soya, en cuanto a los productos graneleros. De saquería hemos arribado con fertilizante, arroz, pienso, que todo eso ha sido carga de mercancía de saco. Y fundamentalmente también mercancía que ha venido a Granela a ensacar aquí al puerto de Cienfueguera. Por sus resultados, la empresa de servicios portuarios del centro será la sede del acto nacional por el Día del Trabajador Marítimo Portuario. En saludo a ese reconocimiento, el colectivo se propuso manipular este año 2 millones de toneladas, aporte significativo para la economía nacional. Damaris Leiva Feijóo, Notizur.